Foto, Facebook aunque todavía no se dan resultados oficiales, todo indica que Andrés Manuel López Obrador será el nuevo presidente de México y por consecuencia su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sería la nueva primera dama de nuestro país, pero ¿quién es realidad ella? ¿Y qué datos se tienen de su vida? Aquí te platicamos un poco de ella. Beatriz Gutiérrez Müller ha mantenido un perfil bajo en todos los años que su esposo, Andrés Manuel López Obrador, ha figurado en la escena política de México. Sin embargo, a pesar de que los titulares no siempre hablan de ella, se trata de una mujer que guarda muchos datos interesantes de sí misma y de su carrera, demostrando que más que la esposa de alguien, es una mujer que se ha preparado para seguir su propio camino. Es egresada de la Universidad Iberoamericana Plantel Golfo Centro en Puebla, donde estudió la carrera de comunicación. Su lista de títulos incluye una maestría en letras iberoamericanas, lo cual refleja su profundo amor por la escritura, la literatura y el periodismo, ha escrito algunos libros, entre ellos, Larga Vida al Sol, Viejo Siglo Nuevo, Un País Sumido en la Miseria y la Desigualdad, y, Dos Revolucionarios a la Sombra de Madero. También ejerció la carrera de periodismo en El Universal y otros medios por más de una década, de ascendencia chilena y alemana, Beatriz se ha perfilado como una de las primeras damas con mejor preparación y experiencia profesional, de hecho trabajó como asesora de comunicación en el gobierno de Distrito Federal entre los años 2001 y 2005. Fue en este periodo cuando conoció y se relacionó con Andrés Manuel López Obrador. En 2007 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jesús Ernesto y durante un largo periodo se mantuvo alejada del ojo público incluso despertando los rumores de que su matrimonio con el político tabasqueño estaba en crisis. A pesar de la atención que ha recibido Andrés Manuel durante todos estos años, Beatriz siempre ha asumido un papel neutral en el que no ha querido ser vista como la esposa de y se ha dedicado de lleno a su carrera y a su familia. Sin embargo, este anonimato parcial está a punto de terminar con la reciente, y todavía no oficial, victoria de AMLO, pues ocuparía su lugar en Los Pinos junto a su esposo. Sin duda estaremos al pendiente de cómo se desempeña en los nuevos cargos que se le atribuirán a AMLO. Primera dama a México Beatriz Gutiérrez esposa AMLO. ¡Gracias!